Soy Hugo Serra de la distribuidora con un pack de instrucción. Este año tengo el orgullo de ser jurado del Craftfield Festival, el festival de cine artesanal que se celebra en Barcelona el 29, 30 y 31 de marzo en la NowBostik y espero que vengáis a verlo y que disfrutéis tanto como estamos haciendo nosotros como jugadores. Gracias.